Los 5 mejores juguetes de Super Mario que no pueden faltar en tu colección. Como fanática de Lego desde hace muchos años, no podía esperar a probar el nuevo set interactivo de Super Mario. La experiencia de construir el mundo super colorido, y personalizar el personaje de Mario es divertidísima y desafiante. Además, el hecho de poder escanear las figuras en el juego para desbloquear monedas y puntos, lo hace aún más emocionante y adictivo. Definitivamente es un regalo genial para niños y adultos que les gusten los juegos de construcción y la franquicia de Super Mario. Ya tengo ganas de ampliar mi colección. He jugado al Mattel Games 1 Super Mario Bros y me encanta. Es un juego emocionante y lleno de diversión. La baraja del 1 está adornada con personajes de Super Mario Bros, lo que lo hace aún más atractivo para los fans de la franquicia. Las reglas son iguales que en el juego de 1 estándar, por lo que es fácil de aprender para los nuevos jugadores. Puede ser jugado por varios jugadores, y es una excelente manera de pasar un buen rato con amigos y familiares. Recomiendo definitivamente este juego para cualquier fan de Super Mario Bros o de juegos de cartas en general. El LEGO 71387 Super Mario Aventuras con Luigi Pack inicial es un juguete increíblemente divertido para niños y adultos por igual. Me encanta como la figura interactiva de Luigi responde a los movimientos y acciones del usuario, lo que hace que el juego sea diferente y que emocionante cada vez. La construcción del set es desafiante pero no demasiado difícil, lo que significa que es perfecto para niños mayores y adultos novatos en la construcción de LEGO. Este sería un gran regalo para cualquier fan de Mario y los juegos de construcción en general. Lo recomiendo sinceramente. Hola. Recientemente adquirí el juego de mesa Super Mario Blow Up. Shaky Tower y debo decir que me ha proporcionado horas de diversión. La premisa del juego, es apilar bloques para construir una torre mientras desafías a tus amigos a derribarla. Lo que lo hace más emocionante es que la torre está en constante movimiento, lo que la hace temblar y moverse. La calidad de los bloques es increíble, y el diseño de Mario en ellos es realmente genial. Recomiendo este juego a cualquier amante de los juegos de mesa y de Super Mario. Adquirí este set de expansión de LEGO Super Mario, y quedé sorprendido por la calidad y detalle de cada pieza. El traje de Mario de hielo es espectacular, con detalles en azul y blanco que lo hacen ideal para momentos de juego. Además, el mundo helado es impresionante, con un goomba que representa una gran amenaza para Mario. Sin duda, este set es una excelente adición para cualquier colección. Lo que más me gustó fue la interacción con la figura de Super Mario, la cual se adapta perfectamente al mundo que hemos creado. Definitivamente, vale la pena. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.